Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, iniciamos este Balance Operacional de la Semana. Tropas del Ejército Nacional, de forma conjunta con la Fuerza Aérea, coordinada con la Policía Interinstitucional, con la Fiscalía General de la Nación, reportan un combate en la vereda La Cabaña de Argelia, en el departamento del Cauca, donde se produce la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres sujetos que pertenecerían al GAO Residual Estructura Carlos Patiño, la recuperación de un menor de edad, la incautación de siete armas de fuego, 1.919 unidades de munición de diferente calibre y 13 unidades de propaganda alusiva a este grupo armado. Por otra parte, también reportamos dos contundentes golpes al GAO Clan del Golfo. El primero, tropas del Ejército Nacional ubicaron en la vereda El Sinaí de Santa Rosa, sur de Bolívar, un depósito ilegal perteneciente a la subestructura Euclides Arley Pérez Góez, con 12 artefactos explosivos, siete granadas de fabricación artesanal y 910 unidades de munición. En el segundo resultado, se registra en el corregimiento de Camarones de Río Hache, en La Guajira. Soldados del Ejército Nacional ubican un depósito ilegal que pertenecería a la subestructura Francisco José Morelo Peñate, con 203 kilogramos de clorhidrato de cocaína, siete armas largas y 4.000 unidades de munición de diferente calibre. En más noticias, en coordinación con la Policía Nacional y de forma interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, se logra en la vereda La Primavera de Calamar Guaviare, en la ubicación de un depósito ilegal que pertenecería al GAO Residual Estructura 1 Armando Ríos, con 25 unidades de artefactos explosivos tipo mortero 120 milímetros. Y ya para finalizar, en el casco urbano de Cumarío, en el Bichada, Tropas, lograron la recuperación de dos menores de edad reclutados, al parecer, por el GAO Residual Comisión Santiago Lozada. Para la ampliación de estas y más noticias, visita nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional, y en nuestra página web. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad